Voy a pensar la clase Bienvenidos, me llamo Janet Gallardo Y esta va a ser mi clase de yoga Va a ser un poquito mixteado con inglés Porque estoy aprendiendo las termas Para En el futuro Sigo haciéndolo más More comfortable with Using more Spanish translations Y originalmente iba a hacer este video Como en vivo Pero ahorita estaba Por unos 30 minutos Estaba calando mi tecnología Y todavía no estaba funcionando bien Para la otra semana O a lo mejor mañana Puedo atender lo que sirve más mejor Y ahorita estoy pensando Qué más voy a decir So The theme de esta clase Va a ser en el nuevo luna Mañana vamos a tener una luna Una luna nueva en Aries Y lo que significa eso Es que Es un Cambio que Necesita toda la energía Necesita fuerza Necesita Ese Lumbre que Que sale entre su cuerpo mismo Para que Hace esos cambios Que quieres hacer Y como es una luna nueva Lo que quieres tener A recuerdo De Cuando estamos en este Tipo de clima Quieres sacar todo lo que ya nos sirve Entre tu vida Entre tu cuerpo En todo En la mente En el espíritu So lo que vas a hacer Es no nomás Quemar esa energía Pero Tener un pausa Para ver Qué es lo que quieres Dejar en tu vida So Para explicar un poquito más Mejor en inglés Lo que quieres hacer Es no solo Recibir Pero También Quieres Hacer Dejadir Ellos Así So 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 Would rather Want that center Within yourself And as you center Yourself You're going to Go ahead And figure out What it is That you want To burn out What it is That is no longer Serving you What you want To go And take that Change into Moving forward y para encontrar ese centro es mejor nomás tener el momento de relajar y ya cuando tienes lo que quieres quitar en tu vida lo que vas a hacer es a quemarlo para tener esa estamina y esa fuerza de que necesitas que subir y subir y subir y ya cuando se siente como que te está quitando un poquito más ya se puede mover más mejor más fluido con calma y no a fuerza you don't want to rush it either you just want to go easily into it Aries es also known to make very quick action and act immediately so it's like hey I'm going to challenge and I'm going to go for it y a veces a veces esos impulsos puede tener un poquito de problema porque a veces no tenemos el mental que de de recordarnos que es lo que queremos tener realmente so a veces no más la hacemos y ya después a lo mejor ya no la queremos tener en la vida anymore again so right now I'm kind of like mumbling these words because I'm still trying to learn how to translate that part into Spanish so basically as I'm trying to really explain you want to allow yourself to first ground find your center then as you do that you're going to see what it is that you want to burn out and once you figure out that solution that you want to burn out you're going to move with the fluidity of it burning it out building strength from the core center building that energy so look el estilo de yoga que voy a hacer ahorita va a ser como unos 30 minutos no va a ser tan largo y va a ser un estilo de yin and yang so lo que es yin es cuando estamos relajando entre las posturas por un minuto a dos minutos para sentir lo que es que necesitamos que a dejar en el cuerpo y ya cuando estamos en el yin y encontramos la institución y la solución ya podemos moverlo y hacer esa energía un poquito de vinyasa los sun salutations es lo que nos va a ayudar y no va a ser tan extremo es un poquito para nomás a movernos en la energía y el cuerpo para levantarnos un poquito y a mover ese extremo exacta energía en el camino que queremos detener so va a ser un poquito más claro cuando estamos en el postura y cuando estamos haciendo los flows lo que vamos a estar ahorita es a sentarnos para relajar un poquito un poquito Y lo que hago aquí también lo puede hacer en efecto cuando la estás haciendo usted mismo en cualquier tiempo. No es necesario detenerlo nomás en este día o en este momento. La puedes usar cuando su cuerpo necesita que tenerlo. So, pensando vamos a conectar con mi respiración. Lo que estoy haciendo ahorita estoy agarrando un instrumento para saber cuándo necesitamos que a pensar con las posturas y a terminar el sesión. No voy a hacer muchas lecturas porque yo quiero que se sienten las emociones. Y lo que es subir cuando estás en la postura puede ser tristeza, puede ser celosía, puede ser todo lo que parezca entre la mente, entre el espíritu y entre el cuerpo. Y lo que yo quiero recordar a todos que están viendo este video es, este es tu momento para tener un espacio. Que puedes estar en tranquilidad y nadie te puede decir nada porque este es tu momento que tomaste para conectar con su cuerpo y para su salud. Es un espacio que se siente protegido. Un espacio seguro. Es lo que estoy tratando de sacar. Un espacio seguro para ser vulnerable. Cerrando los ojos aquí. Y lo que va a necesitar para su práctica no es necesario para tener un yoga mat. Puedes hacerlo en el piso nomás. Me recomiendo tener como una toalla abajo de las rodillas porque a veces si tienes sensitiva, si estás un poquito sensitiva de las rodillas, mejor a tener eso ahí para que no le da más dolor. Y un bloc. Y un bloc. Lo que se parece a un bloc es estos. Si no tienes un bloc, también puedes usar libros, puedes usar una caja o lo que pueda. Y un strap. Parece así. O puedes usar también un cinto. Ahorita nomás estamos conectando con el respiración. Cerrando los ojos. Y a tener intención para llevarte entre la práctica. Puede ser para tener fuerza entre sus creaciones en el camino que quieres atener. ¿Qué es lo que te llamó para tomar esta clase? ¿Qué es lo que te llamó para tomar esta clase? ¿Qué es lo que te llamó para tomar esta clase? ¿Qué es lo que te llamó para tomar esta clase? Y otra vez vamos a pensar con yen. ¿Qué es lo que te llamó para tomar esta clase? ¿Qué es lo que te llamó para tomar esta clase? ¿Qué es lo que te llamó para tomar esta clase? mientras haciendo un twist aquí. Y quieres tener tu columna espinal aquí recta. Adentro del aire. Y después voltearse al otro lado. Música Voy a poner el video un poquito en pausa por un minuto. Música 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 Y de aquí lo que vas a querer hacer es estirar una pierna a un lado hasta lo que se siente más confortable para su cuerpo mismo. A mí se siente más mejor aquí, un poquito más abierto porque ese es mi cuerpo. Si tus piernas nomás se puede estar así enfrente, está bien. Lo que yo recomiendo también es que tienes un poquito de un bend en la rodilla para que no está hyperextended porque si no te puede parar la circulación de la sangre. Música Y luego con la pie flexed te ayuda a sentir el estiramiento hasta aquí en el hamstring y eso te puede servir para sentir lo que quieres dejar. Música Puedes usar el cinto o un strap para doblar. Para doblar, está completamente aquí. Y vamos a tener en esta postura por un minuto. Música 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 Y con camas vamos a levantar, luego la vamos a mover al otro lado, entre el aire adentro Y doblarnos, los beneficios de esta postura es a conectar con la emoción Y para decirle en inglés, the root of what we are feeling Bueno, la podía decir que es la tierra de lo que estamos sintiendo O sea, podemos sentir un poquito frustrados Y está bien ¿Por qué te puede ayudar a encontrar el razón que te estás sintiendo frustrado? No voy a ser yo Hoy voy a saber que no sé bien mañana, no voy a ser yo Abre los ojos, cada día Con calma, levantarnos De aquí nos vamos a mover a un tabletop Y voy a mover un poquito para que se me vea más mejor So de aquí, queremos tener las rodillas abajo de los puntos en la cintura Las manos abajo de los shoulders Y nos vamos a poner entre el cat-cow So, respirando adentro en cow Exhale, en el gato Y de aquí vamos a conectarnos entre el core center Y esto nos va a ayudar con la balancia y para tener un poquito más fuerza entre el centro de nuestro cuerpo So, lo que vamos a hacer es estirar una mano en frente Y el opposite, pierna, atrás So, aquí tengo mi left y aquí traigo mi right Voy a moverme por un momento, so, aquí y luego el otro No vamos a estar aquí por mucho tiempo Y luego nos vamos a hacer como un tipo de crunch So, respirar Y luego vamos a estar cambiando al otro lado La mano en frente, la pierna atrás Y de aquí vamos a movernos en downward facing dog So, levantarlo de nuestro cadera Teniendo un poquito entre las rodillas aquí Moviendo las piernas Y ahora vamos a pensar con el venioasa Mirando enfrente de su mat Puedes a caminar o a brincar para Ver las manos para enfrente Fourfold Entra en la montaña Respirando Y soltando Y soltando Fourfold Mitad doblado Completamente Poniendo las manos aquí Poniendo las piernas en un high plank Pero si esto es muy difícil para su cuerpo ahorita Puedes también estar así en las rodillas en un halfway plank Si no Vamos a estar aquí En el otro momento Y luego nos vamos a mover abajo Cobra Soltando Soltando Downward facing dog Y de aquí vamos a respirar adentro Y levantar Y levantar El right leg Un poquito Al cielo Luego Soltando Y luego soltando Respiración Respiración Volviendo la pierna Entre las manos Y luego vamos a soltar la rodilla Del otro lado En un low lunge Respirando adentro Y agarrando La mano Y hacerlos aquí Como un Postura de Luna Aquí para sentir Todo el estiramiento Del lado Soltando Soltando Todo Y vamos a estar en un halfway split Y aquí Puedes tener El libro O su block A un lado Déjame enseñarte Así que en un halfway split Podemos tener Aquí Abajo de la pierna Para no tener mucho Pressure aquí En la pierna Y no Hacer más Damage En los ligamentos Y ahora Y ahora y ahora vamos a mover entre el low lunge planteando las manos moviendo entre high plank or low plank cobra y soltando la respiración y downward facing dog luego la vamos a hacer al otro lado respirando, levanta la pierna soltando la respiración mueve el pie entre los manos suelta la rodilla del otro lado y lo vamos a hacer en un low lunge aquí agarrando el mano y la luna y la luna son oportunidades que están enfrente de nosotros y a tener más fuerza entre las creaciones que queremos tener y seguir moviendo entre este camino soltar todo aquí half split y y y y Soltamos todo en el lunge, planteando las manos, plank, cobra, upward facing dog. Y otra vez vamos a hacer un último y veñazo. Y este si nos va a ayudar con la fuerza. Puedes caminar para estar aquí en el frente de su mat, pegando todo el cuerpo. Metar y soltar. Y marcar en una montaña. Y soltarlo. Respirar y soltarlo. Metad y soltar. Plank o taranga. 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 Y vamos a abrir el corazón. Haciendo los manos, hombros aquí en un cactus pose. Soltando. Planteando. Planteando las manos. Y luego vamos a hacer un twist aquí. Planteando la left hand en el piso. Y twist. Y twist. Y twist. El right hand. Para arriba. Mirando al cielo. El pecho. Soltando. Plank. 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 Taranga. Up toward facing dog. Cobra. Downward facing dog. Respirando. Levantando la otra pierna. The left leg. Metiéndola entre las manos aquí. Y respirando en high lunge. Respirando en high lunge. Soltando en el cactus. Mandando más amor para su destino, su camino aquí. Y el deseo que quieres tener. Y luego soltando. Planteando las manos aquí. Plantear el right hand. Y soltando. Tres. Partido afuera. Y soltando. Y soltando. Soltando. Y soltando. Tres. 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 Y soltando. Tres. Unward facing dog. Unward facing dog. Vamos a ver en el frente de nuestra mat. Y de aquí lo que vamos a hacer es agarrar el cinto o un strap y esto nos va a ayudar con la fuerza y balance cuando queremos tener un poquito más balance. Entra en nuestra viva y hacer un poquito más flexible. Así que la vas a poner así. You're going to have your strap. Voy a explicarlo en inglés. Ojalá que me mejore un poquito más para explicar en español. So you're going to put it underneath your foot. And then you're going to go ahead and stretch it up. Building that core strength here. Y si puedes y está en tu práctica, puedes hacer un twist aquí. Haz caso a su cuerpo y no pones mucha fuerza entre las posturas aquí. Soltando. Luego lo que vamos a hacer es un triples. Cuando está en triples, lo puedes detener arriba de la rodilla, abajo de la rodilla. O también lo puedes detener aquí. Depende en cómo está su balance. Lo que quieres hacer con tu hip es asegurar que... You see, it's okay if you falter. You can always just come back. You want to make sure with your hip is that it's not like... Jolted out because that will damage your hip. You want to have that stabilization here. And release. Luego lo vamos a hacer al otro lado. Y luego lo vamos a hacer al otro lado. Y luego lo vamos a hacer al otro lado. Y luego lo vamos a hacer al otro lado. Lo vamos a hacer por eso. Lo así. Lo zakajaré aosp?! Y luego lo vamos a hacer al otro lado. Lo que tenemos que ver elligencio. Lo办í una posicióncripción. Yientras lo incluyo de inglés y en español, lo haré, dropdowns porque siento. Para ambos accesos, lo que hay estoy apropiado en inglés. Lo detalle con hddúsión para hacer esto. is todo lo voy a hacer. Y ahora ya vamos a llegar al Yen, parte de la práctica. So, ahorita lo que vamos a hacer es ya tener un poquito más relajamiento y para pensar ahora vamos a mover el cuerpo hasta el piso y aquí vamos a hacer un figure 4 con los pies. So, levanta la pierna aquí y luego ponla arriba de la rodilla. Así que, your left leg and top, your left ankle on top of your right knee. Como un mitad brazo también vamos a sentir. Estas posturas las vamos a tener por unos 30-40 segundos. No, el total minuto. Bien, vamos a cambiar al otro lado. Right leg up, over your left knee. Gracias. 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 Y de aquí para relajar vamos a cerrar los ojos. Conectando para atrás con la respiración Y a lo mejor ya podemos sentir un poquito más claridad Entre lo que queremos llevarnos en este nuevo mes Vamos a ver que la intención era que queremos llevar en este nuevo mes Que es lo que vamos a dejar para atrás Que ya no sirve para llevarnos moviendo adelante Cuando estamos en el signo de Aris La energía quiere hacer todo rápido Y más cuando es una luna nueva Pero este es el momento para recordarte que sí Toma esa acción para los caminos que quieres llevarte Pero no la haces tan rápido Toma su tiempo Y si no pasa como usted quería Todo va a estar bien Porque este es el momento De tomarte un pausa Para ver Cómo tener esos caminos Cómo planear Lo que estás buscando Moviendo esa energía con calma Claridad 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 No, 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 no abriendo los ojos y llevándote la mantra que siempre cargo contra mis clases que el paz piensa conmigo la luz entre yo mismo ve y da mucho gracias entre su luz I'm going to be quite honest, I don't really know the exact translation of the light in me sees and honors the light in you so I really hope that you enjoyed my Spanglish way of working with things again this was supposed to be live but I did not have things properly set up so there is going to be a few edits just because there was me walking around seeing like how the camera was working hopefully by tomorrow and if not tomorrow, the next week that everything should be a little bit more clearer and more well structured again like I didn't really properly prepare myself to do a full-on in-depth educating in Spanish so that's another thing that could have also played a big role but again that's all okay because I'm still learning how to work with things on as far as the playlist, I did a little bit more of like an indie alternative in Spanish just because I felt like that was something that was really needed for this time of year or this time of the class and as far as that goes I really look forward to seeing more faces and teaching more in Spanish and hopefully live so that way we can all do it together and that way you also feel the healing energies that resides within the soul look forward to seeing you lovely faces very soon and that is all I will stop the video and I will see and I will see and I will see